Hola, nosotras somos Tal Para Cual. Yo soy Yoselin. Yo soy Alin. El día de hoy vamos a estar probando bocadillos, dos de ellos estilo coreano y uno 100% coreano. El primero que vamos a probar es de un lugar que hizo Boom en las redes sociales y aquí tienen uno de sus productos en versión coreana. Tenemos que probarlo ya. El segundo se trata de un lugar que la chingua amiga Osujin Coreana recomendó. Es una cadena de Corea del Sur y ella dice que los sabores son los mismos aquí que allá, entonces decimos, no, tenemos que probar. Además que, bueno, si no saben, yo soy Exol, me encanta Exo y mi bias es Dio. Pues resulta y resalta que hay una foto de él que le tomaron unas fans ahí stalkeándolo en uno de estas sucursales de este lugar y dije, pues doble razón para ir y probarlo ya. El tercero se trata de un postre este, si es 100% coreano, que nos encanta. Nosotros ya lo hemos probado, pero en esta ocasión quisimos probarlo con un sabor diferente porque es algo extraño y dijimos, bueno, el canal está para eso, para probar, para salirnos de lo habitual y quisimos hacerlo en cámara con ustedes. Pues nada, vámonos al video. Vamos. El primer lugar que visitaremos son las banderillas del mini, que se encuentran en Mercador Roma. Nos fue un poco difícil dar con su stand, por eso te lo mostramos. Justo entrando, siguiendo la dirección por las medidas sanitarias, tienes que entrar en el primer pasillo a la derecha. Yo aquí me di cuenta y redireccioné. Lo encontrarás casi luego luego a mano izquierda a la mitad del pasillo. Tienen más sucursales que en la descripción dejaremos. Todo su menú es de banderillas, tanto saladas como dulces y también puedes pedir papas a la francesa. Primero pedimos una banderilla coreana y una cruji. La coreana en su capeado tiene trozos de papa frita y con la cruji, bueno, su nombre te lo dice todo. Puedes elegir las sencillas, combinadas con queso y salchicha o hawaiana. La verdad es que no íbamos a probar las dulces, pero pues nos animamos y compramos una de bubulú uff. Hasta nos quedamos con las ganas de comer más. En su barra tienen muchos ingredientes para que les eches completamente a tu antojo. Aparte está súper bien porque todo el tiempo están desinfectando. Sus precios van desde los $25 hasta los $40 pesos. ¡Ay, se sale! ¡Mmm! De gongcha sin querer les mentimos. Hicimos bien la investigación, no es una cadena coreana, sino es una taiwanesa. Y llegó a México en el 2019. La sucursal que visitamos fue la que está en Polanco. Lo que amamos de aquí es que puedes elegir desde el nivel de azúcar hasta cuánto hielo quieres que tengan. Además, puedes agregarle los toppings que quieras desde tapioca normal, blanca o jelly de coco. En lo personal, a nosotros nos encanta el jelly de coco. Está muy rico, ¿eh? ¿De qué es? De durazno con té verde. ¿Está rico, rico? Con jelly. Jelly de coco. Jelly de coco y tapioca blanca. Yo me pedí este maracoco de green tea con perlas. Vamos a probar. ¿Está bueno? ¡Mmm! Súper fresco. Muy rico. The Baking Story es una cafetería y panadería coreana que se encuentra justo a un lado de The Haringak. Tienen una gran variedad de bebidas y la estrella para nosotras es el Pingsu. Este es un postre típico veraniego coreano. Es hielo rallado muy finamente, coronado con diversos ingredientes como helado, leche condensada y Tok, que es pastel de arroz. Ellos tienen muchos sabores, entre ellos chocolate, matcha, mango, café, fresa, sésamo negro y el que probamos hoy fue el de frijol dulce. ¿Qué me sabe? No está. No está muy rico. Voy a probar el frijol dulce. Es raro. Es una combinación muy extraña. A ver qué trae aquí. A nosotras nos encanta el de chocolate por si es que también le quieres dar una probada. ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¿Verdad? Definitivamente ya se me volvió a antojar. Qué rico que estuvo. Las banderillas, la verdad, sí, superaron mis expectativas. Muy, muy limpio el lugar. Muy, muy bien. Súper rico. Yo, mi preferencia, me gustó más la crujientita por la textura. Cada vez que la mordías era... Me encantó. A mí me gustó mucho la de los cubitos de papa porque es... Te estás comiendo la banderilla junto con las papas en uno solo. O sea, súper rico. Y yo, la verdad, no tenía grandes expectativas con la dulce. Tampoco se me antojaba mucho porque... No, o sea, mi mente no la concebía. ¡Ay, qué rico! Súper rico. Qué bueno que me convenció mi hermana porque no me arrepiento. Súper rico. Goncha, Dios mío, qué rico. Nosotros ya hemos probado varias veces ahí. Yo siempre me pido taro. Me encanta. Esta vez le quise cambiar un poquitito. Pedí el de durazno. La tapioca, yo la había probado en otros lugares. ¡Ay, no! Ranciadora. No, tapioca que tienen en concha. ¡Ay! Dios, qué rico. Y eso sin contar los coco jelly. ¡Ay! A mí me encanta, me encanta. Como dice mi hermana, hemos ido varias veces, pero a mí mi favorito siempre va a ser el de Yakult con coco jelly. Si van, denle un chance porque no se van a arrepentir. Ahí me van a contar ustedes después. En el caso del pinzo. ¡Ay! O sea, es que esto lo tienen que probar sí o sí. O sea, no, ni lo duden. Es más, déjenme ahorita todo lo que están haciendo y váyanse por un pinzo. Váyanse por un pinzo, por favor. En esta ocasión que lo probamos con frijol, o sea, ya sabíamos, teníamos conocimiento del frijol dulce que comen inclusive en Japón. Pero la verdad, ¿cómo que nos resistíamos? Era como de que probamos frijol. ¡Chocolate! Sí, 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 nos dejemos el de chocolate. Pero dijimos esta vez, no, pues hay que probar el de frijol. No sabe mal, pero tampoco es como que... Lo voy a volver a pedir siempre, no. Como que es ese corto circuito en el cabeza. A mí, no, o sea, sabía rico porque no estaba demasiado dulce, la textura estaba bien. Pero yo seguía viendo el frijolito y yo, ¡Ay, no, me falta aquí un taquito, carnita, limón! Sí, sí. Yo personalmente no lo volvería a pedir, lo pediría de otros sabores. Pero pues, si ustedes dicen, a mí sí se me antoja, yo también quiero probar. Pues adelante. Pero el que 100% recomendamos siempre es el de chocolate. ¡Ay, no, ya se me antojó otra vez! Vamos. Pues estos fueron todos los bocadillos que hasta el momento tenemos para ustedes. Hay tantas cosas que probar, pero de mientras, espero que hayan disfrutado estos pequeños bocadillos. Y pues, bueno, como la verdad sí estamos considerando irnos por el Bingsu, les vamos a dejar toda la información de los lugares aquí abajito para que ustedes, si quieren ir a probar, de verdad se lancen. Por favor, no olviden de dejarnos su comentario, darle un súper mega like. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros estrenos. Compártanlo también. Compártanlo también. Pues no sé, ¿Vámonos por el Bingsu? Sí, vámonos por el Bingsu. Bye!